conserva en termo, pueden durar años y no hay problema, el toro ya murió pero siempre se conserva la genética de él y acá les estamos haciendo este video para recordarles de que tenemos pajillas disponibles de zanzadito a un precio bastante accesible, si algún cliente tiene interés se puede comunicar conmigo al 60 22 24 98 este es un toro ahorita está un poco joven, apenas tiene 6 años, pero si las hijas entre las hembras y los machos que hemos conocido de él son bastante buenos animales con buenas características, así que allí estamos a la orden de los clientes voy a meterme adentro, no es bravo no es bravo, de aquí lo agarra bien Va, virgo, magasas y aquí What the hell's with us ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí les presentamos a continuación una novilla gear amigos Don Jovel nos va a contar a continuación algunos detalles de esta Acá tenemos a Valentina Ella nació el 14 de febrero del 2020 Y es una hija de Sansaito en una vaca, hija de Don ¡Pégale! ¡Suscríbete! 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 Pues acá tenemos a la Valentina amigos, Don Jovel va a decirnos a continuación algunos detalles de esta Sí, ella nació el 14 de febrero del 2020 Es hija de Sansaito en una vaca, hija de Don Ahorita cumplió 24 meses de edad una novilla con una novilla con bastantes características lecheras buen barril buena separación de costillas muy mansita un desarrollo normal de acuerdo a su edad ahí podemos ver lo que Sansaito produce eso es lo mejor ver los resultados no solamente la pantalla hay que ver qué es lo que sale porque a veces de animales bonitos salen animales feos Sí y eso es bueno amigos que ustedes lo sepan ¿verdad? Sí, hay que ver también qué es lo que produce un animal porque a veces las apariencias engañan pues a continuación amigos les presentamos algunas crías disponibles acá en el rancho La Esmeralda ¿qué nos puede decir Don Jovel de estas crías? acá tenemos un media sangre de Guirolando él es hijo de Sansaito en una vaca Horten ahorita tiene siete meses de edad ya está disponible si algún cliente tiene interés en él se puede comunicar con nosotros Siempre se mete De ahí el que está en medio es en venta Esa hembra no No se en venta No